Soy obrero, soy obrero, pampino soy, tan revío, tan revijo como el que más Y comienza, y comienza a cantar mi voz, con temor, con temor de algo fatal Lo que siento, lo que siento en esta ocasión, lo tendré, lo tendré que comunicar Algo ríe, algo horrible va a suceder, algo ríe, algo horrible nos pasará Él decía, el desierto me ha sido infiel, solo pía, solo piedra, cascada y sal Que dramar, que dramarga de mi dolor, roca triste, roca triste de sequedad Ya no sigue, ya no siento más que nudez, que agonía, que agonía de soledad Solo ríe, solo ríe, hace ingratitud, y recuerdo que hacen llorar Que la vi, que la vida no hay que temer, lo aprendí, lo aprendido ya con la edad Pero adentro, pero adentro siento un clamor, y que ahó, y que ahora marcel temblar En la muerte, la muerte que surgirá, galopar, galopando la oscuridad Por el mar, por el mar aparecerá, ya soy viejo, ya soy viejo y sé que vendrá ¡Gracias por ver el video!